Y pues no... ¿Tú crees que digas muchísimo más, aunque estés feo pero mamado? Sí. Ah, qué guapo, pero gordito. Sí. ¿Digas más estando mamado? Sí. ¿Por qué? Porque es el estereotipo de la sociedad. Fíjate, si tú eres gordito y tienes una autoestima y tienes unos carisma y tienes seguridad en ti mismo, la armas. Pero si no... O sea, ¿tú crees que la seguridad es todo para ti? Sí, la seguridad es todo. Puedes estar gordo, pero no te segures. Ajá, exacto. Así mero. O sea, yo tenía una amiga que era fea la cabrana. Sí. Ajá. Y se agarraba güeyes bien guapos y todos decías... ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, yo siempre fui un día a estar ligando, ¿sabes? O sea, yo salía a fiestas con uno de mis primos y así. Y yo se veía que ese güey siempre ligaba. Y yo nunca... Y yo así de... Y hasta cuando me puse así... O sea, llamas la atención. Es sin duda. Porque sobresales del resto. Pero está feo porque solamente ven el físico. O sea, es lo primero que ven, ¿no? Ajá, pero es lo que te digo. Está feo porque no es como de que te quiero conocer para otra cosa. Ah, o sea... Ajá, exactamente. Sí, sí. O sea, y créeme, me pasó... Dando clases, así... Me sentía como carne en el resto. Sí, sí, sí. O sea... Y mira... Así, tal cual te lo digo. Muchas exalumnas... Me llegaron a decir... Oiga, profe, ¿qué habla? Se arma o no se arma. Y eso está feo. Porque... Fíjate... Mucha... La mayoría... Pues eran guapas, ¿no? Pero por mi ética profesional, yo no puedo hacerlo. Pero ahorita estás con un exalumno. Ajá, pero es que ahí... Yo digo que es diferente, ¿sabes? Porque... O sea, porque ya no es todo alumno, ¿no? Ajá, ya no es todo alumno, ¿no? Exactamente. O sea, y aparte porque yo fui el que me interesé en ella, no al revés. O sea, ya después de... Cuando estuve platicando, resultó que pues yo le gustaba muchísimo, ¿no? Pero pues ella nunca pensó que yo me lo fuera a hacer. Y pues casi pasó, ¿no? Y aparte, fíjate, está bien chistoso porque... A ver, cuando tú eres docente... Empiezas a relacionar con las maestras, jordita. Y eso no está tan chido. ¿Por qué? Porque son... Son nojetes las maestras. Son nojetes, te lo juro. O sea, es que... Es como las mujeres dicen que los hombres somos unos patanes. Yo conocí muchas mujeres que en ese tipo de... De contexto, ¿no? Que nada más buscan como ponerle una palomita a su lista. De que se tiraron a un... A un guay mamado, a una proga, así. Ese tipo de cosas. A ver, ya se me... O son muy interesadas. A la edad que yo tengo, las mujeres ya son muy interesadas. Es así como de... A ver, ¿cuánto tienes? ¿Qué haces? Como que... Que no manejas. Ajá, sexilla. Ese tipo de cosas. Y no está chido. No, nunca. No, no está nada chido. O sea, sé que el dinero mueve todo, ¿no? Pero no está chido que una persona esté contigo por estas situaciones. No, no, no. Yo lo veo mal. No, sí, totalmente.